Ani Fabiola Rondón, una joven de 23 años y es barranqueña, actualmente cursó sus estudios universitarios en la Universidad Santo Tomás de Florida Blanca. Ella con su talento presentó como proyecto de grado el diseño del muelle de Barranca Bermeja. Proyecto de grado que se llevó a cabo y fue hablado por el arquitecto Gustavo Bautista, el cual me dio sus críticas constructivas y gracias a ella se pudieron obtener ese tipo de resultados. Asegura que desde pequeña visitaba el Paseo del Río, un lugar que le traía recuerdos y hoy lo ve reflejado en su proyecto como uno de los mejores. Bueno, desde pequeña todas las sensaciones que me transmitía este lugar eran bastante importantes, ya que acostumbraba a mi papá a ir a comprar el pescado y también de ir a comer en este lugar. Me cuestionaba mucho el lugar y las condiciones en las que trabajaban estas personas y pasando el tiempo, cuando ya pude darme cuenta de que me estaban brindando la oportunidad de hacer un diseño que pudiese ayudar a la comunidad y que se basara en un punto importante. Yo he escogido Arranca Bermeja, escogí el muelle, escogí esta zona que está deteriorada, está en estos momentos, pues todavía está dejada, se presta para bastante inseguridad. Debido al deterioro que presentaba este lugar, Ani decidió transformarlo en una zona de abastecimiento, comercialización y preparación de pescado. Los detalles del diseño se adentran más que todo a analizar el lote, sus problemáticas, sus beneficios, y en el cual yo empiezo ya a diseñar, en mi proceso, empecé a diseñar este envase estructural, funcional, de diseño estético urbano en cuanto a los espacios públicos que ofrece este lugar, además de la edificación, que es un recorrido, que sea ambiente, que sea un espacio que se disfrute. El diseño tiene que ver mucho con el lenguaje del distrito de Barranca Bermeja. Le preguntamos a Ani qué planes tiene a futuro y esto fue lo que nos respondió. Yo ahorita quiero empezar la especialización, me quiero especializar en gestión y liderazgo de proyectos y también el urbanismo. Todo esto se encamina a ayudar a la comunidad. La verdad, siempre he querido hacer eso, trabajar en grande, no solamente para mí o para un grupo específico de personas. Pienso que lo que es la arquitectura soluciona muchos problemas diarios en la vida de las personas. ¿Qué pasa? Que si quiero trabajar en Barranca, si las oportunidades laborales se dan encantada, quisiera seguir ayudando en un futuro a mi distrito, quisiera poder ayudar y aportar de la mejor manera, pero pues a futuro y digamos a corto plazo quiero empezar a montar mi página de diseño para que conozcan mi trabajo. Hoy muestra con su orgullo el trabajo que desarrolló gracias a su talento y creatividad. Gracias.